hola hola sean todos bienvenidos buenas noches o buenos días a la hora que usted me esté viendo nos encontramos por aquí nuevamente en algún lugar que muchos no conocen pero que ya me han preguntado en otra ocasión qué pasó con el dumpster mágico el dumpster mágico se nos había como que vuelto mágico pero al contrario porque no estábamos encontrando nada ya estamos viendo que aquí no hay nada pero en el dumpster mágico estamos viendo que con la bendición de dios hay unas bolsitas así que vamos a llegar adentro me acompañan si vámonos vámonos a ver qué encontramos yo sé que van a ver cosas bonitas vamos a entrar ahorita chicos así que con la bendición de dios sé que nos va a ir bien por acá por aquí estoy así que voy a mover las bolsitas para acá espero que me las puedan ver bien en esta podemos sentir que aquí solamente el plástico en esta sólo el plástico y 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 Yo quiero estar ahorita la curiosidad. Por lo general en las bolsas negras no hay nada bueno, ¿verdad? Pero, igual, no hay nada en esto. Aquí está otra más. De igual forma nos dejaron las puras cajitas. También puras cajas. ¡Vacío, vacío! ¡Vacío, vacío! ¡Oh, miren qué bonita! Una muñequita. Esta muñequita de Frozen. Que es así la vamos a llevar. Vamos a alisar nuestra bolsita. Y vamos a llevarla, ¿verdad? Encontramos la primera muñequita. En serio, he extrañado mucho este damper. Lo he extrañado porque no encontraba nada allá. Hay una pelota también. No sé de qué sea. Vamos a llevar porque esta está pesada. Esta una pesa. Puro plástico. Igualmente, puro plástico. Pero... Aquí hay una familia, chicos. Aquí digo, aquí hay una bolsita. Esta bolsita. Vean lo que tiene. Vean lo que tiene esta bolsita. Encontré mi pijama. Una pijama. Para el frío. Para no aguantar frío. También aquí hay un... Un juego. No alcanzan a ver bien ahí. Esto es... Unas calcetas. Unas calcetas bien calientitas. Vean, aquí hay algo. Que hay algo. Tengo que checarlo después. Está la caja. Vean. Unos guantecitos. Están bonitos. Vean los cables también. Me los llevaré. Al final, vean esta. Que hay algo también. Al final tenía varias cositas. Esta bolsita. Vamos a... Aquí hay otra caja. También está aquí. No hay mucho, chicos. Pero lo que está, está bonito. Vean, otra... Otra bolsita que tiene varias cositas. Vean. Los audífonos. Aquí están los audífonos. Espero que me estén viendo bien. Oh, qué bonito se ve esto. Ojalá y nos funcione bien. Vean. Más. También están los dulces. No sé si lo vean hasta acá. y aquí se los estoy mostrando muchas cositas, muchas cositas tiene esta bolsa, este damper tiene más dulces esta bolsa tiene muchos eminems eminems si me mira más eminems hola más dulces también hay un juguetito por acá esto es para el teléfono vean la bolsita aquí hay otro cargador cargador que está afuera más dulces dulces hay algo que nos puede funcionar también más dulces más dulces sabrosos eminems sabrosos eminems vean otro cargador ok esto es esto es todo esto oh aquí hay algo para ese creo que es un cargador ¿verdad? para el carro así que ahí está chicos ahí está lo que encontramos pero eso fue todo esto es puro desperdicio así que aquí aquí pueden ver esto es lo que Dios nos regaló como siempre bendecido con una bolsita salió esta bolsada la pueden ver ahí esta bolsada y aquí ando una bolsa negra en la cual la voy a meter ahorita para que pase desapercibido ¿verdad? así que familia este pequeño y corto video va a quedar hasta acá esto pues como dice es lo que nos nos dio de bendición Diosito en el Dampster Mágico así que muchas gracias gracias por haberme acompañado hasta acá Diosito me los bendiga siempre recuerde que si le ha gustado no olvide dejar su like si es nuevo por acá lo invito a que se suscriba y de todo corazón muy agradecido por haberme acompañado hasta acá quiero decirles un muy feliz año nuevo no sé cuándo este video lo vaya a subir pero déjenme decirles que lo estoy haciendo justamente el último día del año y Dios dijo voy a bendecir a Willy con ese Dampster porque hacía mucho que no salía nada por acá y ahora sí hubo así que crean que todo es posible no importa la situación que estén pasando créanme que Dios está con ustedes Dios nos escucha si le pedimos con fe con esa fe devota que Dios le gusta como dice con o ese amor hacia Él Él nos escucha Él nos escucha entonces así que miren vean lo que Él hizo esta noche bendito sea Él verdad así que mi Dios gracias que Dios me los bendiga siempre y si Dios no nos permite será hasta la próxima así que bye bye bendiciones familia se les aprecia mucho un abrazo